pichando, pichando, sacando, pichando, sacando, pichando estás buscando las dolencias, esos puntos blancos que se puede apreciar aquí ves, lo hacemos en forma circular dar un hito mis corazones, aquí estamos una vez más para realizar una limpia energética con nuestra nueva, bella modelo mi corazón, un gusto en conocerla, no? por primera vez estoy trabajando junto a usted, Marta Pangol y Alfredo Uno saludo a mis corazones voy a tener que alzar su cabello mi vida, para que no se enrieden en los montes un poquito mi corazón, ya? porque si no después tenemos inconvenientes para poder trabajar un poquito eso siguiente un poquitín ahí y ¿Qué susto? seguimos Allá ya estamos recogiendo el aroma del monte cuando le lasergamos un poquito aquí sale un montón de aroma natural chando 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 energía ¡Gisha! 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 ¡Gisha shair chemical sacando las malas energias de los ojos que a veces nos pesa a veces nos pica a veces nos arde sacando las malas energias con mucha suavidad podemos realizar desde nuestras casitas ayudándonos un poquito esas malas energías, esos mal aires si, 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 si podemos sentir el aroma, percibir el aroma de las plantas oIN arts e wide el e en el nombre del más grande retirando toda mala energía toda dolencia toda envidia toda saladez todo envidioso todo envidiosa fuera aquí les voy a enseñar algo de la naturaleza que ha venido hacia mi desde un filo de un río ha sido justo para mi mis corazones chuca, 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 chuca todo aire tenga mi corazón vamos a abrir a ver con qué energía está el día de hoy usted tiene dolencias mi amor en dos partes de su cuerpo muy importante a usted tiene que dolerle la nuca y algo más vista aquí está explicando las dolencias esos puntos blancos que se puede apreciar aquí dentro no sé si se puede ver aquí se puede ver esos puntos blancos son dolencias del cuerpo mi corazón hay veces que señala exactamente si póngase de pie mi corazón vamos a eliminar todo eso malo gire mamita gire aire 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 un momento mi corazón con las manitos así mi vida muy bien gire mi corazón aire 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 tome haciendo mi vida muy bien se siente mejor se siente relajadita verdad mi corazón lave las manitos de aperitiva por encima de la mascarilla vamos a realizar ahora gire para allá mi corazón le voy a recoger el cabello para poder realizar un poquito de masajito para el estrés mi corazón muy bien un hermoso cabello y que no tenemos churitos porque queremos los churitos ahora en esta ocasión vamos a realizar el masajito antiestrés mi corazón muy bien aquí tenemos la piedra para trabajar para realizar el masajito este vamos a hacer suavito las piedras del río son energéticas saludables pero he tenido yo una suerte muy linda de compartir esta piedrita tan pulida del río estamos aliviando todo el estrés ahora vamos a continuar poniendo un poquito de aceite en la frente hacia la cabecita muy bien esta manera vamos a hacer con mucho cuidado con mucha suavidad y vamos a ayudar al estrés tenemos muchas maneras de ayudarnos hoy en día para el estrés pero con mucho cuidado mucha suavidad con algo una piedrita bien lista y si no ponemos una telita debajo de esta manera estamos dando una rica relajación ¿verdad mi corazón? ahora el centro de la cabeza así muy rico muy relajante a veces decimos nos duele la cabeza nos pesa la cabeza es por el estrés vamos a continuar en la nuca de la misma manera detrás de las orejas tenemos que estar un momento dando masajito detrás de la otra oreja de esta manera luego bajamos por el cuello llegamos al hombro lo hacemos de forma circular en la misma manera los otros lados luego un poquito giramos para que puedan apreciar podemos hacer con un vasito con cualquier cosita todo con la fe llegamos a sanarnos muchísimo voy a soltar el cabellito porque quiero trabajar con el cabellito hermoso que tiene esta niña deje suavito mi vida suave uno oh como ha estado llena de estrés mi vida se queda muy relajada verdad muy bien teniendo el gusto y el honor de trabajar para alrededor con nuestras preciosas modelos y un gusto y un placer enorme para nuestra linda gente que nos está viendo a nuestro bello canal Alfredo Uno muchos saludos a cada uno de nuestros seguidores mis amores no puedo dar todos los nombres pero si un cordial saludo para todos nuestros seguidores y todo el mundo mis corazones como dice el dicho para los que son suscriptores y para los que no son también un abrazo muy fuerte les saluda Marta Pangol junto a nuestro bello canal Alfredo Uno que lindo cabello mi corazón un poco vamos a sacar un hito tire mi corazón vamos a arreglar aquí un poco nuestras bellas modelos un gusto y un placer mis corazones en haber estado una vez más junto a ustedes y un gusto mi corazón por conocerla en una nueva modelo para mi mis corazones muchísimos saludos gracias 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 gracias